Si sentís la pasión por los hierros, suscribiros al canal de Hugo Bandán. Sigamos hablando sobre cómo perder grasa y mantener la masa muscular, opciones de alimentos para tu dieta. Ahora que sabes qué comer, necesitarás determinar qué alimentos comer. Contrariamente a la creencia popular, el tipo de alimentos que eliges comer es mucho menos importante que la cantidad que comes cada día. Sin embargo, esto no significa que no importe la elección de los alimentos. Algunos alimentos siguen siendo mejores que otros para determinados fines. La elección de alimentos no supone una gran diferencia cuando se trata de objetivos de pérdida de grasa y crecimiento muscular, pero definitivamente ayuda a optimizar la salud total. Todos entrenamos y hacemos dieta para lucir bien, ser más fuertes, mejorar nuestra salud. No descuides los aspectos de salud de una dieta limpia, ya que un cuerpo sano tendrá muchas más probabilidades de rendir mejor durante el entrenamiento. Proteínas magras. Cuando se intenta desarrollar y mantener masa muscular, es imprescindible una ingesta adecuada de proteínas. Las mejores opciones son las proteínas animales magras. La proteína que no deriva de una fuente animal es la que se considera una proteína incompleta. Esto significa que carece de ciertos aminoácidos esenciales necesarios para desarrollar músculo. Estas son algunas de las mejores opciones. Pechuga de pollo y de pavo, pescado, el salmón, que además contiene grasas saludables, la leche, aunque no para todo el mundo, el queso, por supuesto bajo en grasa o sin ella, el requesón, el yogur griego, el cerdo magro, la carne roja magra, los huevos enteros y las claras de huevo y, por supuesto, la proteína de suero y la proteína de caseína, en forma de batidos. Grasas saludables. Las grasas desempeñan muchas funciones diferentes dentro del cuerpo. Algunos ácidos grasos deben proporcionarse a través de la dieta, ya que el cuerpo no puede producirlos. Estos se conocen como ácidos grasos esenciales. Es aconsejable elegir fuentes de grasas que contengan altas cantidades de ácidos grasos esenciales. Aquí tenéis opciones. Aceite de pescado, aceite de semilla de lino, aceite de oliva, para mí la mejor opción, nueces, mantequilla de cacahuete, mantequilla de almendras, aceite de prímula, salmón, como antes, también es una excelente opción para proteína, y la yema de huevo. Una nota final sobre la elección de fuentes de grasas. Las grasas saturadas han adquirido mala reputación, pero aún tienen un propósito dentro del cuerpo y, por lo tanto, deben incluirse en la dieta, aunque con mucha moderación. Elegir carbohidratos. Los carbohidratos ofrecen opciones de alimentos más prácticas que las proteínas y las grasas. En realidad hay dos tipos principales, complejos y azúcares. Los complejos provocarán un aumento más lente y constante del nivel de azúcar en sangre. Mucha gente ha llegado a creer que el azúcar es uno de los principales culpables del aumento de peso, pero no es exactamente así. El azúcar elevará los niveles de insulina por encima de los carbohidratos complejos, lo que puede ser útil especialmente durante la época de entrenamiento. Aumentar los niveles de insulina durante el entrenamiento disminuirá la degradación del tejido muscular. Por motivos de salud se recomiendan los carbohidratos complejos para otros momentos del día. Y aquí hay opciones. Arroz, patatas, avena, pasta, frutas, verduras, pan integral. Dextrosa. Es un azúcar ideal para el post-entrenamiento. Malto dextrina. Un carbohidrato complejo que aumenta la insulina, como el azúcar, ideal para después del entrenamiento. La importancia de las frutas y verduras. Las frutas y verduras suelen quedar fuera de la mayoría de las dietas. Incluso las personas preocupadas por la salud y entusiastas del entrenamiento tienden a dejar las frutas y verduras fuera. Esto no es bueno. No es una buena idea. Están repletas de fibra y fitoquímicos saludables. La fibra promoverá la regularidad y ayudará a mantener un sistema digestivo saludable. Los fitoquímicos son compuestos biológicamente activos que se encuentran en frutas y verduras. Le dan a las frutas y verduras su poder para combatir enfermedades. El azúcar que contiene la fruta se llama fructosa. Mucha gente ha llegado a creer que la fructosa es mala para la salud y favorecerá el aumento de grasa. Pero no es del todo cierto. La fructosa se metaboliza de manera diferente que otros tipos de azúcar, pero sigue siendo una excelente opción para los carbohidratos. La fructosa restaurará los niveles de glucógeno hepático rápidamente y las reservas de glucógeno muscular lentamente. Aunque técnicamente la fructosa es un azúcar, no provoca un aumento del nivel de azúcar en la sangre como muchos otros azúcares. Nunca has oído a alguien decir, estaba en muy buena forma pero luego comencé a comer fruta y engordé. Nunca escuchas a nadie decir esto porque la fruta proporciona azúcar natural que no interferirá con la pérdida de grasa. Siempre y cuando no comas toneladas, claro. Los horarios esenciales para comer El horario de las comidas juega un papel crucial en la preservación del tejido muscular y en la creación del máximo rendimiento. Ciertos momentos del día requieren ciertos nutrientes para garantizar que se cumplan los requisitos de aminoácidos y se optimicen los niveles de energía durante el entrenamiento. Para aprovechar al máximo tu dieta, para perder grasa, tres comidas completas al día no serán suficientes. Cuando buscamos los mejores resultados, podemos y debemos hacerlo mejor. La importancia del desayuno. Más personas se saltan en el desayuno que cualquier otra comida del día. Es un error. Después de una noche entera sin comer, tu cuerpo carece de aminoácidos por lo que las proteínas son imprescindibles al despertar. Aunque los carbohidratos no son 100% necesarios en esta comida, las investigaciones han demostrado que las personas que toman un desayuno abundante tienen menos hambre a lo largo del día. Si tienes tendencia a saltarte la dieta, te recomiendo que incluyas una gran cantidad de carbohidratos diarios en el desayuno. El desayuno también es un buen momento para incluir algunas de las grasas diarias. No dejes que la pereza te impida obtener resultados. Si te tomas en serio la pérdida de grasa y el crecimiento muscular, priorizarás el desayuno y programarás el despertador un poco más temprano. Eso es todo. Comida previa al entrenamiento. La comida previa puede ser la comida más importante del día. Esta es la comida que impulsará tu entrenamiento. Es importante ingerir proteínas y carbohidratos que llegarán al torrente sanguíneo en el momento en que comience la sesión de entrenamiento. La glucosa en el torrente sanguíneo procedente de los carbohidratos se utilizará para obtener energía, mientras que los aminoácidos de las proteínas evitarán que los aminoácidos almacenados sean catabolizados durante el entrenamiento. Mucha gente no se da cuenta de que el acto de hacer ejercicio es muy catabólico. De hecho, este es el momento más catabólico del día. Una comida adecuada antes del entrenamiento ayudará a minimizar el pico de hormonas catabólicas, que es el típico durante el entrenamiento. Esta comida debe consumirse una hora y media a dos horas antes del entrenamiento. Batido post-entrenamiento. Un clásico. Incluso con una comida adecuada antes del entrenamiento, la avalancha de hormonas catabólicas es inevitable. Los niveles de cortisol permanecerán elevados mucho después de que haya cesado el entrenamiento si no se hace nada para reducirlos. La mejor manera de detener este desgaste muscular en seco es consumir proteínas con carbohidratos de alto índice glucémico. La proteína es absolutamente imprescindible después del entrenamiento, ya que es lo único que puede cambiar inmediatamente tu cuerpo de un estado catabólico a uno anabólico. Algunos estudios han demostrado que un batido de proteínas consumido inmediatamente después del entrenamiento puede producir niveles de síntesis de proteína hasta 25 veces mayores en comparación con un batido de proteínas que se consume tres horas después del entrenamiento. Esto parece demostrar lo importante que es tomar un batido según acabes de entrenar. Los carbohidratos son casi tan importantes como las proteínas en este batido post-entrenamiento. Provocan la liberación de insulina y no hay nada mejor para reducir los niveles de cortisol que la insulina. La insulina tiene una relación antagonista con el cortisol, lo que significa que cuando los niveles de insulina son altos, los niveles de cortisol deben ser bajos. Además, dado que la insulina es una hormona de almacenamiento, transportará los aminoácidos de la proteína del suero directamente al tejido muscular. Comida post-entrenamiento Después del entrenamiento necesitas un batido de proteínas de rápida digestión para reducir los niveles de cortisol y acelerar el crecimiento muscular. Dado que este batido batea tan rápido, no mantendrá la síntesis de proteínas en alto nivel por mucho tiempo. Para mantener la síntesis de proteínas necesitarás consumir una comida post-entrenamiento de una a dos horas después del entrenamiento. Debes ser una comida integral con proteínas y carbohidratos, minimizando la ingesta de grasas. Aquí no conviene. Esto maximizará el crecimiento muscular al mantener altos los niveles de síntesis de proteínas y reducir el catabolismo. Antes de ir a la cama Otro momento crucial Para las proteínas es antes de acostarse. Mientras duermes, el cuerpo libera una avalancha de hormonas anabólicas como la hormona del crecimiento y la testosterona. Este es otro momento en el que se pueden tomar medidas para preservar los músculos mientras hace dieta. Durante la noche normalmente pasamos varias horas sin comer. Por esta razón, lo mejor sería una proteína de digestión lenta. Dos excelentes opciones antes de acostarse son la proteína, caseína y el requesón. El cuerpo humano procesa los carbohidratos de la misma manera a primera hora de la mañana que justo antes de acostarse. Así que siéntete libre de comer algunos carbohidratos antes de acostarte. No obstaculizará ni un poco tu pérdida de grasa. De hecho, estudios recientes incluso demuestran que consumir carbohidratos antes de acostarse puede conducir a un metabolismo ligeramente más alto. Pero este es un tema que aún necesita más investigación. Gracias por ver el video.